¡Ah! ¿Pero qué significa eso? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Eh, no, nada, no se preocupe. Señorita, ¿se me podría enseñar dónde está el baño? Niña, no molestes. ¿No ves que me van a arreglar el cabello? Eh, tranquila, neplónima, yo la puedo acompañar. Bueno, está bien, pero no demoren. Ay, mi jovencita, explíquese usted por qué está diciendo eso. Vea, lo que pasa es que ella es mi madre. Está ahí estando yendo a mi papá con tu esposa. ¿Qué? No, 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 por favor, mi esposa sería incapaz de hacer algo a mí así. Además, vea, jovencita, usted no puede estar por ahí andando diciendo esas cosas porque puede destruir así noviosos tan hermosos como el mío. Usted no puede andar inventando cosas. No son mentiras, mire. ¡Mi papá se va a enterar de esto! Mira, mocosa, si tú llegas a abrir la boca, tu papá nos va a echar a la calle a las dos, ¿entendiste? No, porque él es muy lindo conmigo. Mira, ya, ¿sabes qué? Él te dio dinero, ¿cierto? Entonces, ¡fuera! A la tienda a hacer algo. ¿No ves que estoy ocupada? ¡Fuera! Papá, papá, lo que pasa es que... Lucy, ¿tú qué estás haciendo aquí? Lo que pasa es que Gabriel las está besando con otro hombre. Ay, no, Lucy, no quiero que empieces a perder el tiempo. No, diciendo barbaridades. Eso no va conmigo, Lucy. ¿Y tú por qué no me crees? Por supuesto que no. Es que, ¿qué te voy a creer eso? Gabriela me es fiel a mí. Pues, ven, yo te muestro. Mira. Papá, mira. Mi amor, hola. Pensé que estabas en la oficina. ¿Cómo estás? Sí. Hola, mi amor. ¿Y entonces, muchachita, qué me estabas diciendo? Te lo juro, te lo juro que ella estaba con otro hombre. ¿Qué? No, mi amor, jamás. Tú sabes que yo sería incapaz de hacer algo así contigo, mi vida. Yo sé que no, mi princesa hermosa. Lo que pasa es que Lucianita está llevándome mucho la contraria últimamente, empeliculada de cosas de niña. Sí. ¿Ya ves? No quiero que me sigas diciendo mentiras, Luciana. Papá, pero te lo juro que ella se está besando con otro hombre. Te queda terminantemente prohibido eso. Mi amor, dame un momento, yo converso una cosita con ella, ¿sí? Sí, mi amor. A ver, Luci, por última vez y de buenas maneras, no quiero más chismes de esto. Yo sé que no te cae bien, Gaby, pero esa es la mujer que yo elegí para mí. Y yo tengo el derecho, mi amor. Papá, pero si es verdad, ella te estaba engañando. No, nada de eso, fillons. Deja de decir eso que no vas a meter en problemas con ella. Yo sé que te hace mucha falta tu mamá. Yo sé que la extrañas, pero tú también entiendes que yo tengo derecho a rehacer mi vida. ¡Listo! Quedamos así. Yo quiero que ya te vayas con ella porque yo me tengo que ir a trabajar, mi amor. No, 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 pero no te vayas. Yo quiero estar contigo. Tú me haces mucha falta para jugar. Me encantaría, mi cielo, de verdad que sí. Pero es que yo tengo que cumplir con mi obligación como adulto porque recuerda que con el trabajo es que te pago las clases, tus juguetes, las ideas a cine que tanto te gustan. ¿Sí? Pero entonces yo me puedo ir a trabajar contigo. No. Ay, Lucy, mi amor, no. Me vas a arrugar el corazoncito. Tú no puedes trabajar porque eso es solamente de adultos. Mira, mi vida, cerremos aquí este tema. ¿Listo? Dejamos el tema así. Confía en mí. Vamos. Listo, mi amor, ya todo clarito con ella. Perfecto, mi amor. ¿Se pueden ir? Yo ya me tengo que ir a trabajar. Bueno, mi vida, tú sabes que yo te la cuido. Listo. Te la encargo. Quedas en buenas manos, mi amor. Chao. Si ves, mocosa, yo te lo dije que tu papá nunca te iba a creer. Además, ya estoy cansada de tu papá. Él a mí no me da regalos, no me da flores, no me paga las uñas, no me lleva al salón. Tu papá no hace absolutamente nada por mí. Ah, pero es que para eso estoy yo, mi amor. Gracias. Tan lindo, mi amor. ¿Y entonces qué me vas a dar hoy? Es más, deberías ir donde la mugrosa de mi mujer, hacerte algo bien bonito en el cabello. Aprovechemos a esa degenerada. Ay, sí, que haga algo la inútileza. Me parece excelente. Listo. Bueno, mañana, mañana voy. Mañana, listo. Tú que me miras. Métete al carro, muévete. Ay, pero Dios mío, no sabes cómo funciona un carro en una puerta. ¡Muévela! Niños, mi amor, pero tranquila. Ay, este es mucho el desgraciado infeliz. Ay, pero espera y verás que me las va a pagar. ¿Y qué piensas hacer? Tengo un plan. Necesito que me hagas un favor. Por favor, ¿le puedes escribir a tu papá que venga allá? Sí. Escríbele. Y yo voy a llamar. A mi novia. Hola amor, ¿cómo vas? Amor, un favor, ¿puedes venir? Por favor, a las peluquerías que te necesito. Listo, aquí te espero. Listo. Por fin. ¿Por qué tardaron tanto? Ay, disculpe, señorita. Lo que sucede es que nos seguimos en un nuevo producto de Francia, entonces pues lo estábamos probando. Y sí es muy bueno. Ay, es bueno, es súper bueno. ¿Cómo le parece que los usan todos los top model internacional? Es más, si quiere le puedo aplicar un poco. Es completamente gratis. Ay, pues obvio, obvio que lo quiero y gratis. Muchísimo más. Perfecto. Entonces usted no tiene que preocuparse por absolutamente nada, solamente estar tranquilita y relajarse, ¿de acuerdo? Ok. El resto me encargo yo. Bueno, ¿y cuánto falta para que me quiten esto de la cabeza? Ay, no se preocupe, solo faltan unos minutos. Aquí estoy, Lucy. Cuéntame, ¿qué pasó? Mi amor, ¿tú qué haces aquí? Pues vine porque Lucy me dijo que era urgente. ¿Qué pasó? No sé. Eh, mi amor, mi amor. Eh, ¿qué está pasando aquí, Nati? Bueno, les comento que yo misma los reuní acá para mostrarles dos cosas. La primera es que Gabriela y Sebastián son amantes. No, no. ¿Qué? ¿Cómo así, Gabriela? Ajá. ¿Me explican eso ya? No sabe de qué están hablando, ¿verdad? Pues bueno, entonces les mostramos. Lucy, enséñales. Enséñales. No. ¡Gabriela, por Dios! ¿Qué es esto? Eh, este... No, mi amor, no sé. No sé. Esa no puede que sea yo. No puede ser. ¿Tú esto? Ay, mi amor. Eh... Todo mal. Usted se calla. Y me hace el favor y no me dice nada. Si no quiere que le tumbe todo el codiente, si no está un abogado presente. Me hace el favor y se larga. Mi amor. ¡Lárguese! Espérame, por favor. Que se largue de mi peluquería. Navi, yo te he hecho pedir una disculpa así. No, si ya te perdoné, es que ya estamos a mano. Casi se me olvida mostrarles la segunda cosa. Y la segunda es... ¡Tarán! ¡Ah! 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 ¿Qué te pasó? ¡Que me hiciste, idiota! ¡Por favor! ¡No! ¡Gabriela! ¡Se calma y se sienta! ¡Háganme el favor! ¡Que todo esto es culpa suya! ¡No! Esto es que... Mi amor, por favor, perdóname, ¿sí? ¡Ay! ¡Eres un idiota! Mi amor, esto no puede... No, no va a volver a pasar esto. Perdóname, por favor. No, es que no va a volver a pasar. Porque es que a partir de este momento usted para nosotros dos es una completa desconocida y no la queremos volver a ver en la vida. ¡Ay, Dios mío! ¡Usted es lo peor! Por favor, perdóname, por favor. No hay segunda oportunidad para esto. ¡Lárguese! 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 ¡Cosa! No, mi Lucy, Lucy hijita, yo como dudé de ti. Discúlpame, de verdad. Yo... Te lo juro, hija, que yo te amo y eso no va a volver a pasar. Yo estaba enseguecido por esa mujer que no vale la pena. ¡Qué tonto fui! Sí, papi, no te preocupes. Además, logré salvarte las garras de esa mala mujer. Sí. Tú eres un papá excelente. Gracias. Y usted tiene una hija muy inteligente. ¿Cierto que sí? Mucho. Gracias a ella fue que pudimos descubrir la verdad, enterarnos de todo esto. Es que ella es divina, yo tengo a la mejor hija del mundo. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo!